Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, presidente Consubenia. Doctor Lorenzo Córdoba de Anelo, consejero presidente del INE, sea usted bienvenido a este Palacio Legislativo de San Lázaro. La violencia política contra las mujeres en razón de género constituye la expresión más clara de los obstáculos y resistencias que aún enfrentamos las mujeres para acceder al poder y a la toma de decisiones. Este fenómeno se ha agudizado conforme avanzamos hacia la democracia paritaria. Es en la violencia política donde se conjuntan todas las formas de violencia contra las mujeres. Violencia verbal, violencia psicológica, violencia económica, violencia simbólica, violencia sexual, violencia institucional, violencia cibernética y violencia física. Todas estas formas de violencia podemos padecerlas las mujeres, una o todas en la violencia política en razón de género. Tras las reformas de 2020 en esta materia, muchos son los esfuerzos que deben de ponerse en marcha para prevenir, atender, sancionar y reparar esta modalidad de violencia contra las mujeres por parte de las instituciones. Si bien es cierto, en el Congreso de la Unión, en el proceso electoral del 2018, fue el 48.2% del porcentaje de las diputaciones federales para mujeres. En 2021, tenemos el 50.2% de las mujeres en la Cámara. En el Senado de la República, está conformado por el 49.22% de las mujeres y el 50.78% de hombres, lo que representa históricamente el porcentaje más alto de mujeres en nuestro país. A pesar de estos avances mencionados, los partidos políticos, ojo, señor Presidente, todos los partidos políticos siguen siendo y siguen representando en muchos casos el principal obstáculo para el avance de las mujeres en la esfera pública y los órganos electorales, aún cuando no logran fortalecer sus capacidades para hacer frente a la violencia política desde una perspectiva de género y derechos humanos. Entonces, estamos las mujeres frente a dos aguas. Primero, pelear dentro de nuestros partidos políticos por ser reconocidas por nuestra trayectoria política en nuestros institutos. Y por otro lado, las instituciones que no salvaguardan nuestros derechos políticos ciudadanos desde una perspectiva de género. Mientras que gran parte de la labor de defensa de los casos de la violencia política hacia las mujeres han recaído en las organizaciones de la sociedad civil, esta es bajo condiciones de mucha precariedad. Y aquí voy a hacer mi pregunta. Siendo la violencia política contra las mujeres una problemática creciente en el país, ¿por qué en el Registro Nacional de Personas Sancionadas a cargo del INE solo aparecen 111 en esta situación? ¿A qué se lo podría usted atribuir? Y la otra, y muy importante, ¿cuál es su postura y opinión institucional del INE? Concluyo, presidente, sobre la necesidad de creación de una Defensoría Pública especializada en materia de derechos políticos de las mujeres, dado la precariedad que las mujeres tienen para poder llevar a cabo sus defensas en esta materia. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el consejero presidente Lorenzo Córdoba para responder hasta por cinco minutos. Muchas gracias, con su venia, presidente. Agradezco mucho su pregunta, diputada, porque usted ha puesto el índice en uno de los temas que más ominosos, déjeme decirlo así, de la construcción de nuestro sistema democrático, que por definición es un sistema igualitario, democrático y paritario. Hemos avanzado muchísimo, no solamente desde el plano legislativo, con la reforma en 2014 a la Constitución para incluir el principio de paridad, sino también con lo que esta legislatura, bueno, este órgano legislativo, el Congreso de la Unión, hizo por lo que hace a la ley de paridad, la llamada ley de paridad en todo, como reformas legales, así como las que en 2020 aprobaron para prevenir y sancionar toda forma de violencia política en contra de las mujeres. Esto se ha aparejado de una serie de medidas afirmativas, que son las que han permitido, por cierto, que esta sea la primera legislatura paritaria en términos absolutos, no en términos de 250 mujeres, 250 hombres. Y aprovecho aquí solamente para decir que también es la legislatura más incluyente, porque gracias a las acciones afirmativas que se tomaron desde el INE, hoy hay 36 personas, mujeres y hombres indígenas en esta legislatura. Gracias, quiero subrayarlo, a una iniciativa que en 2018 el Consejo General apoyó a propuesta de un servidor. Es una legislatura en la que hay ocho personas con algún tipo de discapacidad, seis personas afromexicanas, cuatro personas de algún colectivo de la diversidad sexual y 11 migrantes, como ya aquí en esta tribuna se ha mencionado. 65 personas pertenecen a alguna de las comunidades discriminadas históricamente y gracias a las acciones afirmativas hoy tienen presencia en este Congreso. El problema, y esto es lo más grave, y creo que es pertinente su pregunta en ese sentido, es que conforme hemos avanzado en términos de paridad, a lo largo de la historia, primero cuotas, acciones afirmativas paulatinas, hasta llegar a la paridad, hoy en día, y esa es la gran y triste paradoja, las formas de violencia política en contra de las mujeres se han multiplicado. Es decir, a más participación política de las mujeres, más violencia en contra de ellas. Por eso hay que celebrar la reforma a la que ya aludía de 2020, que llevó a línea a tomar una serie de medidas en este sentido. Las enumero. Primero, en consonancia con lo que dijo la legislación, la Comisión de Género y No Discriminación adquirió un carácter permanente en la estructura del Instituto. Segundo, se modificaron los reglamentos de fiscalización para incluir acciones en el ámbito del control de los recursos que no implicaran o que impidieran, y en caso ocurrir, sancionaran los actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, para supervisar y dictar sanciones por el más uso de recursos destinados al fortalecimiento y al liderazgo de las mujeres. Y quiero aprovechar aquí, dado que aquí, este es un órgano legislativo, pero están representados todos los partidos con registro ante el INE, que el 3% que la propia legislación establece para el fortalecimiento y promoción de la participación política de las mujeres se use. No son todos los partidos, y no voy aquí a señalar, no es mi lugar, para eso es el Consejo General, para que se use, para que no se quede solo en el discurso. Y lo que se puso en norma se cumpla. Dicho eso, hicimos una modificación al reglamento en materia de radio y televisión para que en el monitoreo se incluyera una metodología para que el monitoreo que realizamos se hiciera con perspectiva de género. Generamos medidas cautelares para reparación del daño en casos de violencia política que se han ejercido en algunas ocasiones. Establecimos el Registro Nacional de Personas Sancionadas, que efectivamente hoy tiene 11 personas, incluidas mujeres, lo cual nos lleva también a subrayar que la violencia política en contra de las mujeres no es una cuestión solamente de varones que actúen en contra de ellas. Y finalmente establecimos una norma que llamamos 3 de 3 en contra de la violencia que implicaba un compromiso bajo protesta de decir verdad, luego el tribunal dijo que esto era una cuestión solamente formal, pero esa es otra historia, para que, mediante la cual, y eso lo firmaron todas y todos ustedes, por cierto, mediante la cual declararon bajo protesta de decir verdad que no habían sido condenados por algún acto de violencia en contra de las mujeres, que no habían cometido violencia intrafamiliar y que no eran deudores alimentarios morosos. Dicho eso, hay mucho todavía por hacer. Y creo que tenemos que hacer un balance, un corte de caja, la mejor disposición de hacerlo conjuntamente con el legislativo, porque en esta materia hay que ir avanzando, sí desde el punto de vista normativo, pero sobre todo desde el punto de vista concreto. Hoy, lamentablemente, todos estos elementos de discriminación se conjuntan en una lógica que, debo decirlo así, lastima a la democracia. Ser mujer, ser pobre, ser indígena, ser niña, entre otras, ser afromexicana, por ejemplo, son todas factores de discriminación que se acumulan y merman el ejercicio pleno de los derechos. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, para réplica hasta por tres minutos. Gracias. Fíjese, señor presidente, que todo lo que usted aquí menciona no solamente son avances significativos para la democracia paritaria en este país. Sí, sí lo son. El problema es cómo nos encontramos las mujeres de todos los partidos cuando estamos en la calle o cuando estamos frente a las dirigencias de los partidos. A ver, desde los más locales. O sea, no vamos a decir en las grandes capitales hay mujeres de todos los partidos que se encuentran con las dirigencias de sus partidos en un municipio que las violentan, que las maltratan, las invisibilizan, pero son mujeres que no tienen recursos para poder llevar a cabo procesos especiales sancionadores en donde se les haga justicia. No importa lo que diga la ley. Una vez que está establecido la ley y que queda aprobado en el INE, claro, es un significativo avance. El problema es que se convierte en poesía cuando una mujer no tiene acceso a una defensoría apropiada. Por eso mi pregunta era ¿qué opina usted que hubiera una defensoría pública donde las mujeres pudieran acceder a una justicia gratuita y que entonces pudieran denunciar la violencia política en razón de género? ¿Por qué tengo que apelar a la opinión institucional respecto de una defensoría pública? Bueno, porque lamentablemente, a pesar de estos avances mencionados, gran parte de la labor de defensa en los casos de violencia política contra las mujeres han recaído en organizaciones de la sociedad civil organizada de mujeres. Lamentablemente, estas mujeres de sociedad civil organizada que cada vez tienen menos recursos porque el gobierno federal les ha recortado los recursos a las organizaciones civiles, estas mujeres se encuentran en condiciones muy precarias para defender a las mujeres víctimas de violencia. Por eso se lo menciono, porque entonces, ¿en dónde tendría que recaer una defensoría? Por parte del INE, por parte de los OPLES, estos son los organismos locales, en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, ¿dónde podemos tener las mujeres la garantía de ser protegidas y de ser cuidadas por esa ley y por esos reglamentos que se aprobaron en el INE? Que dejen de ser poesía, que dejen de ser versos, que se conviertan en acciones sustantivas para que entonces sí tengamos las mujeres de todos los partidos en todo el país garantizados nuestros derechos ciudadanos y políticos electorales. Yo con esto voy a concluir, me quedan 13 segundos y voy a hacer honor a las mujeres que han sido víctimas de violencia política en razón de género y navegando contra corriente tratando de hacer justicia. Ruperta Nicolás Hilario y Nylatenco Guerrero, Alma Rosa Barragán Santiago que perdió la vida lamentablemente en Morolón Guarajuato, Cicalamaya, en Tlaquepaque, Jalisco que la luna, luna elección por una irracionalidad. Felicitas Muñiz Gómez, Rosa Pérez de Chenaló, Chiapas y felicitas de Martín Culepán, Guerrero. Es cuanto, compañeras. Por favor, respetémonos. Es cuanto.